La situación del COVID dejó muchas alteraciones y a nivel estudiantil fueron prácticamente dos años o dos cursos, tanto desde niños de kinder, de parvulitos, hasta de carrera profesional y las especialidades médicas, que a veces hay subespecialidades que son de un solo año y que ese año estar frenado el tipo de trabajo laboral, aprendizaje, enseñanza, solamente por los niños a través de estar en línea, estar conectados a una tablet, a una imagen, muchos se adaptaron y muchos no se adaptaron, hubo mucho despegue de la situación escolar, que ya no se reintegraron, se perdió una generación ahí de jóvenes, de niños, de adultos jóvenes en esta situación de la pandemia. Se refleja en la salud como una situación de angustia, de inadaptación al medio social, a su medio escolar y familiar. Es un estado de ansiedad, de preocupación, de inadaptación al medio ambiente y al medio familiar. Esto repercute en la salud con trastornos desde problemas ácido pépticos, problemas de colitis, alteraciones en las evacuaciones y cardiológicamente con aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones y tal vez niños que iban a hacerse hipertensos a mayor edad después de los 30 años, empezamos a ver cifras tensionales, limítrofes altas para niños. Recordemos que la presión de 90 a 60 normal a 140 a 90 es en adultos, pero en los niños entre menor edad las cifras tensionales son más bajas. Entonces empezamos a encontrar cifras de 130 a 90, 140 a 80 en niños desde 12, 13, 14 años que todavía no se les puede llamar hipertensos pediátricos.